La avería que se producía el pasado viernes en la tubería submarina que une Lanzarote con La Graciosa ya fue reparada. La normalidad en cuanto al abastecimiento de agua potable llegaba a la octava isla y sus vecinos recuperaban así el agua de abasto. Operarios de canal de gestión y submarinistas subsanaban un problema que no llevó a ocasionar el mismo daño que en el pasado mes de agosto, cuando La Graciosa, con ocupación turística total y en plena temporada alta, se quedaba sin suministro. En este caso, ante el menor número de población en la isla y el hecho de que los residentes y establecimientos comerciales hayan podido recurrir a aljibes y tanques, el perjuicio ha sido menor, pues no ha habido desabastecimiento. Aún así, la población grasosera está cansada de reivindicar unas infraestructuras hídricas acorde a los tiempos que corren y al volumen de población fija y flotante de la octava isla.